Hace poco más de dos años nos vimos obligados a hacer de nuestras casas también nuestra oficina. Fue todo un reto, pero más que dividirnos, logramos hacer de cada casa también una sucursal de Marsh McLennan para enfrentar de pie a la pandemia. Y caray, creo que lo hicimos muy bien. Sin embargo, eso también provocó que poco a poco olvidáramos lo increíble que es encontrarnos cara a cara en los elevadores, en los pasillos, en las salas de juntas y hasta para tomar un café o comer juntos y hablar de todo, excepto de trabajo. Hoy por fin ha llegado el momento de volver, de volver a reuniones, de crear juntos y ser más creativos y de generar más posibilidades por y para nuestros clientes, colegas y comunidades, porque juntos somos mejores. Y por eso queremos darte la más cordial bienvenida. ¿Qué falta nos hacía volver a trabajar juntos, codo a codo, renovados, con oficinas que nos extrañaban, con una mayor flexibilidad y con nuevos aprendizajes? Pero sobre todo con un equipo más unido que nunca y un ambiente que nos da la mejor de las bienvenidas. El motor de Marsh McLennan somos todos, todos nosotros, que desde hace más de 150 años estamos trabajando para solucionarles a los clientes los temas más difíciles cuando más los necesitan. Bienvenidos a las oficinas. Marsh McLennan también es mi casa.